Aunque el Titanic tenía capacidad para más de 3.000 personas, los botes salvavidas sólo podían alojar a poco más de 1.000 pasajeros. Pero, ¿por qué no hicieron provisión para salvarlos a todos en caso de una emergencia? La respuesta es bien sencilla. Pensaban que aquel barco no lo podía hundir ni Dios. Nadie creía que pudieran naufragar aquel majestuoso buque. Sin embargo, aquella fatídica medianoche sonó la alarma de emergencia anunciando la evacuación inmediata de todos los pasajeros. Las mujeres y los niños subieron primero a los botes salvavidas y, por supuesto, los más adinerados tuvieron su parte preferente en la evacuación. La comisión que investigó el naufragio informó que de los 1.514 fallecidos, el 8% eran pasajeros de primera clase, el 12% pasajeros de segunda clase y el 35% pasajeros de tercera clase. El 45% restante eran miembros de la tripulación. El materialismo nos ha hecho pensar que tener tesoros en la tierra nos puede conceder ventajas sobre el resto del común de los mortales. Pero la realidad es bien distinta. Cuando Dios retira su aliento de vida del ser humano se termina nuestra capacidad de ver, de oír, de oler, de sentir, de pensar, de amar, de odiar. Nuestro último suspiro es la última oportunidad de poner nuestras cuentas a paz y salvo con Dios y con la humanidad. Nuestro dinero, nuestra posición social ni nuestra influencia podrán otorgarnos ningún beneficio añadido sobre el resto de los seres humanos. Afortunadamente para nosotros no es el dinero ni la posición social ni nuestra influencia lo que nos dará la vida eterna sino el infinito amor de Dios nuestro amante salvador que con independencia de nuestro sexo, de nuestra raza, nuestra edad o de nuestra posición social nos promete la entrada al reino de los cielos con sólo aceptar su maravillosa gracia que incluye perdón, arrepentimiento, fe y una vida completamente transformada para ser fuente de bendición a todos los que nos rodean. Dios hace de su morada en nuestro corazón la riqueza más elevada de todo lo que podamos llegar a poseer jamás. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.